El actual calendario ya casi cierra el telón y como es tradicional el sector del comercio y la gastronomía se alista para ofrecer variadas ofertas encaminadas a garantizar el disfrute de la población para las festividades con motivo del fin de año y el nuevo aniversario del triunfo de la revolución. Así lo precisó José Fontanal Ramón, director del Grupo Empresarial de Comercio y la Gastronomía en conferencia de prensa ofrecida recientemente a propósito del programa de trabajo de la segunda conferencia nacional del sindicato que agrupa a los trabajadores de ese sector. En la ocasión el directivo aseguró que pese a la actual carencia de insumos se va a garantizar un volumen importante de carne de cerdo y bebidas alcohólicas para las ferias de fin de año. Creo que va a haber un nivel de carne de cerdo, sin hablar de número, considerable, aunque el precio va a estar a 150 pesos. Yo le puedo decir a la provincia de Grama, a la opción de Grama, que hoy es el precio más bajo que hay en cualquier provincia de vender carne de cerdo. Estamos preparando para que el pueblo lo menos saque ese día a disfrutar y a poder entre las posibilidades de adquirir productos para su fiesta de fin de año. Va a haber garantía de bebida. Hoy ya tenemos conocimiento que va a haber más de 20.000 cajas de cerveza en la embotelladora, va a haber cerveza dispensada, va a haber también cerveza de bucanero. Es decir, que entre las posibilidades vamos a llegar a la mayor cantidad de municipios posibles, siempre dándole quizás atención primordial a la cabecera o a la capital, a Bayama, y en gran medida a Manzanillo. Fontanal Ramón también precisó que se asegurarán durante esos días festivos los servicios básicos a la población. Yo creo que no puede haber en BIPER durante un año nuevo un comercio cerrado. Yo creo que el comercio de todos los días, repito, bajo cualquier circunstancia. La garantía de que van a estar todas sus bodegas abiertas, la garantía de que van a estar todas las redes de gastronomía trabajando en beneficio de la población está garantizado. Como es tradicional cada cierre de calendario, este sector también ofertará cenas especiales en los restaurantes del territorio. Vamos también a hacer cena ya a partir del día 26 a la cena de honor y vamos también a montar en cada unidad de gastronomía cena para la familia el día 31. El día 30, el día 31 y el día 1, todas las unidades del comercio de gastronomía en Granma van a trabajar en garantizar que la familia en Granma se pueda acudir a nuestras instalaciones. Se van a trabajar los principales cabarets, dígase el Guajiro Natural, van a estar trabajando los vitres, van a estar trabajando los diferentes bares, el Don Juan, el Cuco, el Maggi y se mantienen también las actividades infantiles en honorar el programado, dígase el Piano Bar, en los vitres, en el Guajiro Natural. Según precisó el directivo, las actividades se organizarán en consonancia con los protocolos sanitarios establecidos en el país y están encaminadas a garantizar el disfrute de toda la familia. Daréle a Díaz Borrero en directo.